Tantas promesas que se apagan hoy No sabemos ni el porqué Porque el amor se está muriendo, ¿no? Tras el portón de aquel café Tantas parejas que se aman hoy Oscuras en su fantasía Tantos amores se reencuentran hoy En todas las canciones y poesías Yo quería parar el tiempo Por tus ojos viéndome Tantas ganas de quedarme así Abrazándote Parar en aquel momento Cada vez que tú te ibas Yo quería Yo quería Sí quería Yo quería Yo quería Cambiar el mundo Si quería Tantos momentos Que se estrenen hoy Tu olor Pero el mundo Pero el mundo es como es Cuántas ganas Cuántas ganas de salvar Dentro de tu alma Yo quería Si quería Yo quería Si quería Si quería Si quería Si quería Tantas parejas Que se enamor Que se enamoró Y esta noche Sin tu amor ¡Gracias!